Hola familia Spanglish y bienvenidos a otro video a este canal. Yo soy Anais y son nuevas a este canal y nunca me habían visto a mí. Yo soy Anais y este canal es un canal familiar donde yo hago blogs, a veces recetas. Estoy empezando a hacer recetas poco a poco. Básicamente este canal es de blogs, pero si quieren ser parte de la familia Spanglish no se olviden de presionar ese botoncito rojo que dice subscribe para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga, siga, siga creciendo con la gracia de Dios. El día de hoy familia Spanglish les traigo un videito diferente así como ven en el título. Les traigo una reseña o un... les voy a hacer como un unboxing de esta compañía que vi. Yo descubrí de esta compañía por Instagram. Vi un post que puso Kylie Jenner de unos lentes y me encantaron los lentes porque se parecen muchos a los lentes que yo uso. Entonces dije déjame ver. Hoy estaban teniendo como una promoción donde los lentes valían precio regular. Eran 50 dólares y estaban a 35 dólares. Entonces dije yo déjame ver estos lentes y los chequeé. Me encantaron y ordené unos. Y después cuando uno ordena como que siempre les están mandando como códigos, como de descuento para que uno regrese y compre otros pares de lentes. Y en otra vez me agarraron y ordené dos. Ordené dos pares de lentes y dos pares de lentes que uno usa cuando está como en la computadora o en el celular para proteger los ojos. Entonces tengo dos lentes para el sol y dos lentes para cuando uno está trabajando y todo eso. Entonces quería venir a compartir con ustedes los lentes y probármelos. Todavía los tengo en la cajita. Tengo como un mes ya con ellos y siempre decía que les iba a hacer un video y nunca me daba tiempo hasta ahorita y no los he sacado porque si los sacaba de la cajita no les iba a hacer el video. Entonces sí, vamos a empezar. La compañía se llama Diff y son los lentes no son tan tan baratitos pero a veces tienen especiales y así sí conviene comprar los lentes. Entonces así viene el paquete. Les voy a enseñar, miren. Vienen los, yo ordené dos, entonces vienen los dos paquetes ahí y dice, así viene la cajita y dice So dice que por cada par de lentes que ellos venden, ellos donan un par de lentes a personas que son necesitadas. Entonces eso está súper súper cool. Entonces después cuando abre uno, les voy a ser muy sincera. Esta caja que les voy a enseñar fue la segunda caja de la segunda orden que yo hice. La primer orden está el empaque. Me encantó mejor y ahorita les van a ver por qué. Entonces uno los abre así y viene la bolsita y por dentro pues es como para proteger los lentes y estos son los lentes que yo que estaba promocionando Kylie Jenner y estos son por el nombre de estos lentes son Coco para que si quieren ir a ver la, si los quieren ir a comprar y vienen bien empaquetados, bien protegidos, eso sí. Dejen se los enseño. Oh, ni me los he probado porque, miren los. So nice. Se parecen muchos a los que yo compré, los que yo uso, pero los que yo uso los compré en la Diddy's Scam por $5.99 o $3.99. Y estos me costaron $35 dólares. Déjenme les digo. Ya, $35 dólares. Miren. But they're cute, right? So este par es el par Coco. Les voy a dejar, les voy a dejar el link de la website abajito porque si están interesadas en comprarlos. La calidad, la calidad sí, Familia Spanglish está really, really nice. Se ve muy, es buena, muy buena calidad. Esto se siente súper como que no se va a quebrar ahí nomás. Sí, así se sienten estos lentes. Estos son los Cocos. Los Cocos. El segundo par es este par que está aquí. Este es el segundo par. Y estos yo creo que es la línea de... Oh my God, no se puede ver. No sé. Pero es como... Yo creo que es un diseño con alguien. Un collab. Y estos son los Carolinas. Estos son lentes para la computadora. Y este viene, miren, todos vienen como con su diferente empaque. Este es el empaque de estos lentes. Miren, para que cuando uno los quiera guardar, ya los guarda aquí. Y también viene con su limpiador. Fancy, ¿verdad? Está muy bonita la cajita. Y estos también me costaron $35 dólares. Pero para serles sincera, estos no sé si se me ven bien. Los compré porque siempre he querido unos lentes así. Pero no sé, no sé cómo me siento con estos lentes. Miren. Y si le ven, sí se ve lo azul. Eso es lo que protege de las computadoras, de las pantallas de las computadoras, de la tele y todo eso. Pero no sé cómo se me ven estos lentes. No sé cómo me siento. Díganme ustedes abajito si se me ven bien o no. Pero sí, estos son los Carolina Carolinas. Y estos también me costaron $35 dólares. También se sienten de buena, buena calidad. Ahora, para el primer paquetito que me vino, este fue la primer caja. Y este sí, cuando la abrí dije, ¡Wow! Muy, muy buena calidad. Por el precio, muy buena calidad. Y aquí hay un par que yo compré de lentes porque tiene el nombre de mi hija. Y dije, los tengo que tener. No sé si este estilo también se me ve bien. Pero los tuve, los tuve que comprar. El mismo empaque. Y estos son las... Este par, este diseño se llama Isla. Como mi bebé. Y este, miren. Este sí viene como con su cajita de cuerito. Muy nice. Esto solo lo avientan uno en la cartera. Y está bien protegido los lentes. Pero sí. Esto hoy también viene con su limpiador. Muy, muy, muy bonita. Y como que tienen mucho frases. Como dice... Esta dice, let's make a difference. Hay que hacer una diferencia. Y este es el par Isla. También viene bien, bien empaquetado. Protegido. Estos están super cute. Estos se me ven como para un día en la playa. Super chic. Miren. ¿Cómo se me ven? They're super cute. Super fashionable. Nunca había visto... Yo nunca había tenido un par de lentes así. Me gusta porque a veces quiero un cambio. Entonces puedo ponerme estos. Y me encanta el nombre porque son el diseño Isla. Como mi hija. Y miren el detalle del palito. Y también este detalle es como un rosita clarito. Y adentro de aquí dice el nombre Isla. Aquí dice Isla. Y ya. Y dice la marca aquí Diff. Diff. Yo creo que así se dice. Super cute. Me encantan. I love it. I love it. I love it. El último par. Este es un par para de cuando uno trabaja. Este también vino en su empaque. Así. En su cajita de cuerito. También dice la misma frase. Let's make a difference. Trae su limpiador. Viene en bolsita. Muy protegidos. Y este es un par que lo compré porque este diseño como que está muy muy de moda ahorita. Y es este. Miren. ¿Sí ven? Uh. Me veo muy profesional. Pero ven. Miren. Se ve lo azul. Otra vez porque eso es lo que los protege de las pantallas. Miren. I like them. Este tipo de lente está muy 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 de moda a este momento. Entonces dije yo. Como yo siempre he querido hacer. Yo. No sé si está raro. Pero yo siempre quería tener frenos en los dientes. Y siempre quería lentes. Y nunca nunca se me hizo. Entonces tengo que comprar estos lentes como de mentiras para poder usar lentes. Porque nunca se me hace de poder usar lentes. Entonces me gustan. Me gustan muy mucho mucho estos. Miren. Están tocando mi puerta. Pero sí. Estos. Oh. No les dije el nombre de estos. Estos son los Reneis. Super nice. Pero sí familia Spanglish. Esos son mis cuatro lentes que compré de la compañía TIFF. Este video no es pagado. A mí no saben quién soy yo. Y esto yo lo compré de mi dinero. Pero quería venir a compartirlos con ustedes. Porque siento que estos lentes por el precio son muy muy buena calidad. Sí son como en precio regular van en más de 50 dólares. Pero pero siempre están teniendo ofertas. Y es cuando uno los tiene que comprar. Les voy a dejar el link de la website. Si encuentro un especial o algo también se los voy a dejar abajito para que ustedes también puedan comprar estos lentes muy muy bonitos. Pero sí. Aquí se va a acabar este video. No se olviden de suscribirse si todavía no se han suscribido. Y prender esa campanita para que les manden notificación cuando nosotros pongamos un video en nuestro canal. Y como siempre les digo que Diosito me las guarde. Me las cuide donde quiera que estén. Y nos miramos en el próximo video. Muchas muchas bendiciones. Y adiós.